Está grabando, ¿no? Sí, está grabando, ya. Bueno, ahora sí, porque si no después se queda todo en el aire y después no nos entramos. Entonces, como les decía antes, el curso para los que no estuvieron la vez pasada es básicamente la primera vez que se da en la Universidad Católica del Norte. Y la idea es básicamente introducir a los estudiantes o a la gente que está interesada en el mundo de la física de partículas o física de alta energía. Para esto van a haber distintas cosas. Nos vamos a reunir, como estamos en una modalidad online debido al COVID, nos vamos a juntar siempre en la misma dirección de Zoom. O sea, vamos a mantener el mismo link. Simplemente yo todos los días voy a ir actualizando básicamente la hora y la fecha para que creo que les llegue un recordatorio cuando se acerca la hora. Si alguien se quiere meter al curso, es bienvenido que venga oyente. Pero para los nuevos, si es que les comentan algo sus compañeros, es que cuando ustedes se meten a la dirección de Zoom, hay que registrarse para la primera vez. Después, una vez que la registración funciona bien, el mismo Zoom envía un correo, un email a su dirección de correo donde sale el link a la dirección de Zoom pertinente. Bueno, el material va a estar todo en el campus virtual de la UCN para que ustedes puedan entrar y no tengan ningún problema con eso. Y también un poco la bibliografía. Existe también una página propia del curso que está fuera del campus virtual para que la puedan revisar. Pero básicamente nos vamos a basar, entre otras muchas cosas, pero los cuatro libros guías de estos van a ser el David Griffith de Introduction to Elementary Particles, el Cottingham de Introduction to Standard Model of Particle Physics, otro de Robert Mann de Introduction to Particle of Standard Model, y un libro de Gordon Kane que es Modern Elementary Particle Physics Planning and Extending the Standard Model. Todos estos libros son libros relativamente recientes, aunque el más reciente de todos es el de Gordon Kane, y por lo tanto lleva temas que son más avanzados, más avanzados en el sentido de, en el límite de la frontera de la ciencia, del conocimiento, donde se están analizando nuevos modelos de física partícula. Nosotros, es un curso que es de Introducción a la Física Partícula, y por lo tanto nos vamos a basar sobre los modelos que son mejor conocidos, por lo tanto, que en la actualidad se llama el modelo estándar. Entonces, vamos a utilizar eso. La materia del curso, básicamente, lo vamos a dividir relativamente en tres partes. Es una parte donde va a ser descriptiva de las partículas, y por qué es importante las partículas en general como campo de estudio. Posteriormente, vamos a introducir un poquito la relatividad especial, ya que es necesario para la descripción de partículas, o la física de alta energía, conocer relatividad de laranjianos, de revisitar lo que era la electrodinámica. Cuando ustedes en su curso anterior estuvieron en teoría electromagnética, vieron una parte de lo que es la electricidad y magnetismo, pero ahora la vamos a ver en el contexto y con el formalismo matemático de las partículas y de laranjianos. Posteriormente, el campo de escalares, reales complejos, teoría maderera, etc. Posteriormente, la segunda parte del curso va a ser ya un poco más específica sobre las distintas formas que tenemos de describir a las partículas. Por ejemplo, lo que son los espinores, y cómo esos espinores nacen de lo que es la ecuación de Dirac, que es una forma de describir los objetos, los fermiones, pero en el contexto de teoría de campos o física de partículas. Después, lo que es teoría de grupos, grupos que son los que se utilizan en física de partículas, como los grupos SO3, SO2, S2LC, el grupo de Lorentz, los vamos a explicar con lujo y detalle. Tampoco es necesario que ustedes tengan un curso de teoría de grupos precedente a este, simplemente vamos a hacer el curso lo que es lo más autocontenido posible. Electrodinámica cuántica, como antes veremos lo que es la electrodinámica, ahora vamos a ver la mejora de la electrodinámica, donde los objetos que tienen carga eléctrica y el campo electromagnético son un objeto que constantemente interactúa unos con otros. Posteriormente vamos a ver cómo calcular procesos, que eso se hace a través de la teoría de perturbaciones, donde vamos a calcular lo que es una tasa de decaimiento o cómo una partícula se desintegra, y también lo que son las secciones eficaces que nos indican cómo partículas, o la probabilidad de interacción entre partículas. Básicamente si tenemos un choque, dos partículas vienen, chocan, va a haber una en el mundo cuántico, o lo que vieron en un mecánico cuántico, siempre va a existir una probabilidad de que esas partículas interactúen, y por lo tanto se produzca la colisión, o también puede existir una probabilidad no nula de que esas partículas atraviesen una a la otra sin interacción alguna. Entonces, en las secciones eficaces está codificada la información sobre la probabilidad de interacción. Posteriormente vamos a ver lo que son las reglas de Feynman y por qué son importantes. Y por último, la tercera parte del curso, que va a ser la parte más de frontera, vamos a ver lo que es el mecanismo de Higgs, y por qué el mecanismo de Higgs es tan importante. Vamos a introducir, aunque ya durante todo el curso anterior vamos a estar viendo pequeños pedacitos, pero vamos a introducir formalmente lo que es el modelo estándar. Y por último vamos a llegar a términos más complicados, o sea, a aspectos más complicados del modelo estándar, que es como la cromodinámica cuántica, simetría de sabor, y si tenemos tiempo vamos a ver algo un poquito más como materia oscura o oscilaciones de neutrinos, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo. Para los que están formalmente inscritos en el curso, vamos a tener tres tipos de evaluaciones, en el sentido que vamos a tener pruebas regulares, que van a ser de dos partes del curso, que son una prueba de tres preguntas o lo que sea, que ustedes la responden y listo. Vamos a tener al final del semestre una exposición oral de cada uno de los estudiantes, donde el tema va a ser un tema que puede ser avanzado dentro de las mismas temáticas que tiene el curso de física de partículas, o de un tema que les haya gustado durante la misma materia. Posteriormente, una prueba final, donde vamos a ver todo el contenido del curso, donde se evalúa todo, para que puedan ver en perspectiva temas que vimos al inicio del semestre, que ahora viendo con lo último del curso, como vamos a ver el modelo estándar del curso, lo puedan ver de otra manera y con otro punto de vista, para que les resulte más entretenido volver a visitar conocimiento anterior. Bueno, las fechas ya las tenemos definidas más o menos según el calendario docente, la prueba regular, la primera prueba va a ser el 19 de noviembre, para que lo noten en el calendario, la segunda prueba el 17 de diciembre, antes de Navidad. Posteriormente, cuando volvamos de la pausa de Navidad y de Año Nuevo, o sea, aunque no haya pausa, pero por decir lo siguiente, durante después, a la vuelta de Navidad y Año Nuevo, vamos a tener lo que son las exposiciones orales, el 6 de enero, y posteriormente la prueba final, el 15 de enero, y ahí ya terminaríamos con el curso. Como les decía, el horario de clase lo fijamos la última vez, quedó el miércoles bloque D, jueves B y viernes B. Entonces mañana también a las 10 de la mañana vamos a tener 9.55, vamos a tener una clase más. Bueno, como motivación les había dejado un videíto la vez pasada, no sé si lo habrán visto, pero si no lo han visto, simplemente pueden entrar acá, a la dirección, esto está disponible ya sea en la página del curso, y aparte en campus virtual para que lo vayan revisando, pero básicamente es una descripción de una persona que hace divulgación científica, de cómo el modelo estándar y por qué la física de partículas es tan interesante desde el punto de vista ya sea técnico, experimental, teórico y todo lo demás. Entonces eso es básicamente lo que era la presentación del curso, la primera parte que vimos la semana pasada. Solo para hacerle un poco, para terminar con este punto, recuerden visitar campus virtual, en campus virtual van a tener por ejemplo avisos, si hay alguna notificación de que por ese motivo no vamos a poder hacer una clase, o que hemos cambiado una ficha de prueba, o lo que sea, va a estar ahí. Dentro de esto van a encontrar el programa de la asignatura, que es básicamente las mismas reglas del juego que les expliqué ahora, pero en un documento PDF para que lo puedan ver con calma. Además, el link a las sesiones de Zoom, si ya han llegado hasta acá ya no van a tener tantos problemas, pero si se les llegara a olvidar o se les atrofia el computador o lo que sea, van a poder volver a esta parte. Van a encontrar la bibliografía, aquí están los PDF de los libros, no van a tener que empezar a meterse en lugares piratas para buscar los libros. Las clases grabadas es una lista de reproducción en YouTube, entonces básicamente si ustedes hacen clic aquí van a ir a la lista de producción. Yo apenas termine la clase, subo el video, en la medida que Zoom procese bien el archivo, que por eso puede tardar media hora, una hora, dependiendo de la longitud del archivo. La página histórica del curso, aunque esta es la primera vez que se da el curso, ya tiene una página histórica, donde básicamente voy a ir subiendo el mismo material, pero este va a estar disponible al público, no va a estar solamente para la gente de campus virtual. Pero básicamente es más o menos lo mismo que va a haber en campus virtual. Y después vamos a tener los apuntes de clase, que van a ser los mismos archivos que yo les estoy mostrando, pero para que ustedes los puedan acceder y consultar, y si tienen más dudas, preguntarme directamente. La idea aquí es que el curso va a ser un curso donde la información, siempre todos los temas van a tener que ser discutidos, porque una de las gracias de la física partícula, que no es como un curso de lo que ustedes han tenido antes en la carrera. Estos ya son temas avanzados sobre temas donde se realiza investigación. Entonces esto no es como mecánica analítica o mecánica clásica, que es física rearchiconocida o rearchiformulada de varias maneras. Este es un tema que estamos en la frontera. Entonces en ese sentido, muchas de las cosas que también podemos estar viendo hoy, en un futuro cercano, lejano, con nueva evidencia experimental, puede que no sea directamente la misma interpretación que teníamos al tiempo de ahora. Entonces va a ser importante también mirarlo con perspectiva de que algunos de los temas que vamos a cubrir en el futuro podrían cambiar y ser actualizados y ser mejorados. Bueno, entonces, si está todo claro con eso, podemos partir con lo que es el curso en sí. Entonces vamos a partir con la primera parte, que es básicamente hacer una introducción al tema un poco más, de cierta forma motivacional. Supongo que ustedes vieron el video, si no lo han visto, lo pueden ver, bueno, igual tal, son 24 minutos, no lo vean ahora, veanlo otro día. Está en castellano, así que no van a tener ningún problema para entenderlo. Entonces partamos con uno de los puntos fundamentales que tiene la física de altas energías, o la física de partículas en sí, como área de investigación, como ciencia, como física en general, que es que la física siempre es una ciencia experimental, en el sentido que todo lo que uno hace en física de partículas trata de explicar lo que se observa en la naturaleza, pero también tener información y entrar a lo que, bueno, y utilizar básicamente el método científico, que a veces se nos olvida cómo funciona el método científico, pero es la base de la física en general, y en especial en el campo de física de partículas y de altas energías, que es una ciencia experimental, 100% experimental, en el sentido que no me refiero a que todos tenemos que hacer experimentos, pero nuestro objetivo fundamental, objetivo final, es explicar el comportamiento de la naturaleza, y para eso uno necesita hacer experimentos, encontrar retroalimentación a través de los experimentos, para poder formular mejor un marco teórico o abstracto de cómo la naturaleza, en el sentido de las partículas fundamentales, se comportan y cómo funcionan en sí. Entonces en ese caso, por ejemplo aquí les tengo, aquí tengo un par de, a ver si puedo cambiar esto, ahí sí, tengo distintos tipos de imágenes, básicamente esto es el experimento ATLAS, que es un detector en el gran condicionado a drones, o Large Hadron Collider, que está en Ginebra, en la frontera franco-suiza, es parte del acelerador LHC, o sea hay distintos experimentos, esto es simplemente un detector, y este es un experimento básicamente de alta energía, de partículas, que trata de estudiar cómo las partículas, en este caso protones, cuando son acelerados y llevados a una velocidad muy grande, muy cercana a la velocidad de la luz, al interaccionar, al chocar unas con otras, se desarman y es capaz de producir nuevas partículas, pero también producir partículas que ya conocemos, para poder estudiarlas mejor, y poder formularlas bien. Tenemos otro tipo de, y esto para poder construir esto, requiere una interacción muy grande entre teoría, teoría, espera, parece que hay un, ah, tiene una pregunta, o sea básicamente si tienen preguntas, se desmutean, y me la dicen, es más fácil, y me la dicen. Profe, Felipe no puede entrar, está hace rato intentando entrar por el link, y no lo deja. Es que creo que se habrá conectado por, dame un segundo, un segundo, vamos a poner. Ok, siguiendo con lo que estábamos viendo, básicamente, de nuevo lo que les dije anteriormente, si tienen alguna duda, con respecto a, a lo que estemos hablando, si tienen algún aviso, como lo que pasó recién, simplemente, se desmutean, y me interrumpen, porque, ya sea como estoy compartiendo pantalla, es más difícil ver si es que hay alguna notificación, en pantalla detrás, porque lo tapa la misma, el mismo asunto. Entonces, un poco lo que estábamos hablando antes, cuando, cuando nos estábamos enfocando en física, en física de partículas, o en física en general, siempre tenemos que tener la perspectiva de que esto es una ciencia experimental. Significa que el gol, o el objetivo final, del, del asunto en sí, es tratar de, explicar cómo la naturaleza se comporta, y para eso, siempre es necesario tener perspectiva de lo que un experimento, y por lo tanto, qué se mide, por qué se mide, y cuáles son las capacidades de medir, o no medir, en lo que queremos ver, porque, tal vez una persona, o alguien que esté, no sea del campo, o que no esté en el área, puede tener un poco de, noción de que medir, un electrón, es una cosa muy sencilla, pero dependiendo de la energía del electrón, o de los ruidos ambientales que exista, puede ser muy complicado, entonces, uno no va a poder tener la capacidad de, observar, con, detención, con detalle suficiente, para poder tener, un modelo, o una explicación, del comportamiento de esa partícula. Básicamente, muchos modelos, y muchas interpretaciones, van a poder reproducir, un, una observación, que tiene mucho ruido, mientras que, a medida que se mejoran las técnicas experimentales, siempre va a ser, más fácil, y más precisa, y algunas de esas teorías, van a ser descartadas, por los mismos experimentos. Entonces, siempre hay que tener en consideración, que, la física es una ciencia experimental, y eso, no se lo pueden, cambiar, porque es así. Si no, sería otra cosa, sería más, algo más abstracto, sería matemática, otro, campo de la ciencia, que es interesante, pero, no al punto de, de lo que vamos a hablar en el curso. Entonces, como les he mostrado antes, tenemos acá, el LHC, que en este caso, es el experimento ATLAS, donde el experimento ATLAS, es un experimento de física de alta energía, de colisiones protón-protón, del detector ATLAS, perdón, y lo que hace, es cada vez que hay una interacción, protón-protón, esta interacción, es capaz, ya sea de, producir, nuevas partículas, y también producir partículas conocidas, de las cuales, uno adquiere, más información, por medir, cómo estas partículas, salen después del choque, y si hay partículas nuevas, la idea es estudiarlas, y ver qué tipo de partículas, y cuáles son sus propiedades, para poder formular, algún tipo de modelo, o de explicación, de por qué se observa lo que se observa. No solo de física de partículas en aceleradores, existe la física de alta energía, también tenemos experimentos, que son una mezcla de aceleradores, en el sentido del LHC, y búsqueda de otro tipo de partículas, que son los neutrinos, este es el caso del detector TUN, que está en Estados Unidos, y la idea del detector TUN, es básicamente, enviar un haz, de neutrinos, que se genera, en un acelerador de partículas, ahora hay palabras que no tenemos mucha noción, pero las vamos a ir viendo el curso, y varias veces las van a repetir, de tal manera que ustedes ya, cuando lo vean en perspectiva, les va a resultar con más sentido, pero en este caso, lo que hace TUN, es detectar neutrinos, que son un tipo de partículas, muy importante, dentro de la descripción, que es el modelo estándar. Otro tipo de detectores, y esto básicamente, es una cámara llena de un gas, o de líquido, agua desionizada, con algún tipo de centellador, para poder medir la interacción entre los neutrinos, con los átomos que forman el agua. Otro tipo de detector, que también son importantes, y son gigantes, es el detector que está acá, que es supercamiocande, que es un detector de neutrinos también, supercamiocande, que está en Japón, y la idea de ese detector, como pueden ver aquí, es simplemente una, son dos personas, dos técnicos, que están en un bote inflable, básicamente revisando, los distintos fotodetectores, que son estas pelotas que están acá, que son capaces de ver, cómo la luz que produce estos neutrinos, cuando interaccionan, se observa. La idea de esto es estudiar, cómo se comportan los neutrinos, que se producen del sol, de la atmósfera, o de otro tipo de eventos astrofísicos, como explosiones supernovas. También, porque aquí les he mostrado, solo experimentos, y ustedes, como está bien en lo que les estoy diciendo, que es la física y ciencia experimental, pero también tienen que considerar, que para poder analizar, los datos, y también para poder hacer predicciones, desde los modelos, hacia los experimentos, es necesario también incorporar, tecnología que está relacionada, con ciencia de la computación. O sea, poder analizar, los datos, que te da un acelerador, es una tarea monstruosa, porque la cantidad de datos, es gigantesca. Entonces, en ese sentido, es importante también, no solamente pensar, de que alguien que hace física de alta energía, puede ser un experimental, que está ahí, con los pernos, y con los circuitos, armando detectores, pero también es una persona, que puede también analizar datos, y ser experta, en modelamiento matemático, de los distintos, de la distinta física, que está metida, dentro del experimento, o de la observación en sí, o del modelo teórico. Ahora, como siempre, a ver si puedo borrar esto. Vale. También, el gol final, es tratar de obtener, resultados experimentales, que en este caso, es un gráfico, cuando se observó, por primera vez, una partícula, que se llama el bosón Z, donde aquí, ustedes pueden ver, que por un lado, tienen un histograma, ya que, lo que observa, un detector, de partículas, son eventos, o sea, cuenta, número de partículas, que llega de un tipo, y de otro tipo, en función de la energía, en este caso, un histograma, donde tenemos, donde tenemos, lo que es, acá, que se llama, más invariante, que básicamente, en cierta forma, una energía, de estas partículas, versus, el número de eventos, por unidades, de, en este caso, de energía, y etcétera, básicamente, cada gráfico, les va a indicar, de qué se trata, y aquí, lo que uno puede ver, así, a grosso modo, es que, si esto es, lo que esperan, debido, a algo que se llama, el fondo de QCD, cuando llegan, a la energía, de 90, de 90 giga electron volt, que vamos a ver qué es, hay un incremento, de eventos, y ese, incremento de eventos, en este caso, nos está indicando, que hay, una producción, de una nueva partícula, que en el, aparece entonces, no se conocía, que era el bosón Z, ¿cuál es la idea aquí? Porque le estoy mostrando, este gráfico, que se ve tan, tan feo, y tan pixelado, por decirlo así, la idea es que, en este caso, alguien que esté, en alta energía, tiene que saber, comparar, lo que predice, los modelos conocidos, en el momento, versus, las nuevas predicciones, de algún tipo de extensión, de un modelo, y cómo eso, estadísticamente, es compatible, o excluye, o confirma, algún tipo de hipótesis, volvemos a lo que era antes, del método científico, siempre va a haber una hipótesis, que va a estar basado, tal vez en observaciones, y esas observaciones, al fin y al cabo, tienen que corroborar, ya sea, aceptar, o refutar, una hipótesis dada, entonces, aquí básicamente, estamos volviendo siempre, método científico, física experimental, y también, por último, tenemos la parte, que es más teoría, lo que vamos a ver nosotros, cuál es la base matemática, y por qué, la física de partículas, revoluciona, revoluciona el campo, de frontera, en el área de, física de alta energía, y es necesario entender, cómo las partículas, que nosotros pensamos, que a veces como pelotitas, no son pelotitas, o como funciones de onda, como vimos en mecánica cuántica, tampoco son, es una función de onda, así buena y dura, simplemente tiene una descripción, que es más adecuada, en un contexto de teoría cuántica de campo, que no es parte del curso, para un curso avanzado, de física de partículas, pero es importante, cómo estos temas, se van entremezclando, unos con otros, entonces, de esa manera, podemos ir construyendo, lo que es la física de, partículas en sí, bueno, esa es una parte motivacional, básicamente, de la clase de hoy, y lo importante, siempre, ciencia experimental, los experimentos, nos dicen, cómo se comporta la naturaleza, pero los experimentos, no es la naturaleza, es simplemente, una proyección, de cómo la naturaleza, se comporta, bajo algunas condiciones, entonces, en ese sentido, siempre hay que tener, en perspectiva, qué estamos viendo, y cuál es el rango de validez, de lo que estamos estudiando, entonces, partamos con lo que son, la materia, y las interacciones, que es lo que queremos estudiar, prácticamente, física de partículas, en cierta forma, nos está indicando, o nos está hablando sobre los distintos elementos, que forman la materia, y cómo estos elementos, se comunican con otros, con otros que también están ahí dando vuelta, entonces, siempre cuando uno habla de materia, a la mayoría de la gente, o tal vez gente que ya, está en otros campos, que no le interesa este aspecto, siempre piensa en como objetos, que existen, y que están en un punto del espacio, y que no cambian, básicamente, si yo tengo una manzana, yo sé que esa manzana, se va a descomponer, pero si yo tengo una manzana, esa manzana, se va a mantener como manzana, y si yo la dejo quieta, se queda quieta, si va a una velocidad constante, va a una velocidad constante, y la única forma, de que yo pueda, de perturbar ese objeto, es a través de fuerzas, que también es un concepto, un poquito abstracto, porque no entendemos bien, como funciona una fuerza, nosotros sabemos que, si dos manzanas chocan, es básicamente, porque una empuja a la otra, si tenemos una manzana, con una fuerza, bueno, que es la manzana, que le pegó a Newton, en la cabeza, por decirlo así, con una manzana, que fue afectada, por la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad, en sí, tampoco tenemos idea, a este nivel, al nivel de las tres leyes de Newton, de dónde viene, cómo funciona, y por qué, afecta a un cuerpo, a una distancia grande, porque no es que, la gravedad está tocando la manzana, simplemente, nosotros la observamos, como que hay dos cuerpos, en el espacio, donde uno, afecta al otro, a largo alcance, entonces, en ese sentido, entra un poco, que ahora vamos a dejar, esa idea, de la estrategia de Newton, de la mecánica, y vamos a empezar a introducirnos, en un mundo, que es un poquito más, o menos, común, para muchos de los estudiantes de física, pero sí, es bastante interesante, entonces, en ese sentido, siempre tenemos que, como les decía antes, tenemos que tomar, en sí, la idea de las escalas, cuál es el rango de validez, de la física, que estamos estudiando, entonces, en este caso, parcemos de objetos, como la manzana, o una taza de café, de objetos que son macroscópicos, suaves, en el sentido, de que nosotros, nos damos cuenta, que eso está compuesto, por pequeños, por pelotitas pequeñas, digamos, que en este caso, es el rango, donde tiene la validez, la mecánica clásica, objetos suaves, y posteriormente, a medida que vamos a escalas, cada vez más pequeñas, nos damos cuenta, que estos objetos suaves, ya dejan de ser suaves, y son más discretos, y si son aún más pequeños, vamos a escalar aún más pequeñas, dejan de ser discretos, como pelotitas, y se vuelven cuánticos, entonces, en ese sentido, si partimos del café, que el objeto macroscópico es suave, podemos ir a un cierto escala, donde vale la mecánica clásica, vamos a un cierto escala, donde podemos analizar, lo que es la molécula de cafeína, y en ese sentido, nosotros, como entendemos, que la molécula de cafeína, se forma, y por qué tiene esa forma, tan particular, es parte del campo, de la química cuántica, donde utiliza la misma información, de los electrones, de los protones, que están formando los átomos, pero, para formar enlaces covalentes, y otros enlaces, que son los típicos, que ocurren en química, en química orgánica, en química no orgánica, en todo lo que forman, las distintas moléculas, en los objetos. Lo mismo, si pensamos, en las moléculas, vamos a pensar en tamaños, en cuanto a distancia, del orden de los Armstrong, que son 10 a la menos 10 metros, que ya es chico, pero no es tan chico, como lo que vamos a ver nosotros. Entonces, en ese es el lado, donde entra la química cuántica, o la nanosciencia. Después, dentro de las moléculas, sabemos que, existen los átomos, y el tamaño típico, de un átomo, viene dado, por ejemplo, por el radio de Bohr, que son más o menos, 10 a la menos 11, donde, en el radio de Bohr, lo importante acá, es que, el tamaño, del radio de Bohr, depende de distintos parámetros, que mezclan físicas, que están, que son las relevantes, en este caso. tenemos, tenemos, la, permitibilidad del vacío, que está relacionado, con el electromagnetismo, tenemos, h barra, que es uno de los, parámetros básicos, para describir, lo que es la mecánica cuántica, tenemos, la masa del electrón, porque básicamente, el radio de Bohr, nos está indicando, más o menos, dónde están, o cuán separados, están los electrones, del núcleo, atómico, y también tenemos, la carga eléctrica del electrón, que es importante, porque, ya sabemos que, el núcleo está cargado positivo, y los electrones, están cargados negativos, entonces, en ese sentido, la nube electrónica, se mantiene, atraída hacia el centro, pero tampoco puede atraerse tanto, porque al final, no se están tocando, ni el protón, ni el electrón, simplemente están, distribuidos, de una nube electrónica, para eso, en esta parte, tenemos lo que es, entra la parte, que ustedes ya saben, mecánica cuántica, también otras personas, que están interesadas, con física atómica, y física nuclear, que se volvió poniendo ahí, atómica, donde estudian, los distintos comportamientos, del objeto, del átomo común, todo, del núcleo, y sus niveles atómicos, ahora, por último, ya acercándonos, a lo que nos interesa a nosotros, va a ser, extraer, estudiar, cómo se comporta, el núcleo, en este caso, el protón, y cómo el protón, ya tiene una distancia, que es, súper pequeñita, 10 a la menos 15 metros, entonces, imagínense, que el radio de Bor, que es 10 a la menos 11, ya hay, cuatro órdenes de magnitud, entre el tamaño de un átomo, y un tamaño del protón, del núcleo, de un, si fuera un átomo de hidrógeno, tendríamos el átomo de hidrógeno, al medio de un protón, que tiene 10 a la menos 15, o sea, si se dan cuenta, tenemos, cuatro órdenes de magnitud, eso significa que, hay un espacio vacío, entre el electrón, entre la nube electrónica, y el núcleo, donde, básicamente, hay mucho espacio, disponible para otras cosas, no sabemos, sabemos por qué, esa forma de estructura, pero si se piensan, si lo piensan en perspectiva, se están dando cuenta, que, las partículas, que pensamos que son, del caso macroscópico, que es un objeto suave, que no tiene agujeros, a un espacio vacío, lleno de pequeños objetos, que son minúsculos, entonces, en este caso, para estudiar el radio del protón, o por qué el tamaño del protón, es el radio del protón, necesitamos entender, lo que ya sea, física nuclear, y física de partículas, que es lo que, estamos interesados, en el curso, entonces, cómo se forma la materia, o qué creemos, o cómo lo, pensamos que se forma, de qué está compuesta la materia, básicamente, la materia ordinaria, ya que hay otros temas, que no los vamos a cubrir, ahora, ahora, más adelante, la materia ordinaria, está conformada, por estados ligados, básicamente, estructuras, estructuras, que están formadas, por otras partículas, estos estados ligados, básicamente, están compuestos, por lo que se conoce, están compuestos, por elementos, que forman el núcleo atómico, que son los cuarcos, que son los cuarcos, y otros elementos, que son los leptones, que son, por ejemplo, el electrón, que es el que forma, las capas electrónicas, dentro de un átomo, entonces, tenemos, que la materia en sí, por ejemplo, el átomo, que es uno de los pilares, uno de los ladrillos fundamentales, para armar, lo que es la química, la molécula, y todo el asunto, y que nosotros estamos más, acostumbrados a pensar, está formado, por otros elementos, donde tenemos, unos que son, los cuarcos, que forman el núcleo atómico, y otros que son leptones, que forman, las capas electrónicas, que es básicamente el electrón, pero, para que, este núcleo, y este electrón, mantengan, esa estructura, necesitan estar, sintiendo, interactuando constantemente, entonces, estos estados ligados, nacen, básicamente, porque, entre, estas partículas, quarks, y leptones, entre los quarks, y leptones, existen, mediadores, que se están intercambiando, otro tipo de partículas, que se llaman, bosones de Gage, esta es una palabra, que la vamos a ver más veces, así que, tampoco es necesario, que la piensen, que signifique cada uno, de esos términos, pero, aquí es importante ya ver, que ustedes saben, que son los cuarcos, que son los leptones, y que hay otro tipo de objetos, que se llaman, bosones de Gage, ¿cuál es la idea? si tenemos un protón, básicamente, ustedes saben, que el electrón, bueno, hay una nube electrónica, dando vueltas, que es donde el electrón, está distribuido, según una función de onda, y básicamente, debido a que, existen estos bosones de Gage, estos objetos, están constantemente, interactuando, de tal manera, que, finalmente, ustedes lo que ven, es que se forma, un potencial, un potencial de energía, donde el electrón, dependiendo de cuánta energía, cinética tenga, va a estar, en una órbita, en un orbital, o en otro, y se va a estar, moviendo, constantemente, entonces, pero, para eso, el protón, y el electrón, tienen que estar, intercambiando información, de dónde se encuentran, y cómo, se afectan unos al otro, por un lado, el electrón, siente, la atracción, del protón, ya que son, dos partículas, con carga, eléctrica, de distintos signos, pero, por otro lado, el dónde se van a mover, a un tiempo después, también va a estar relacionado, por cómo esta información, se va, transfiriendo, entre una partícula, y la otra, o sea, básicamente, un protón, y el electrón, no son objetos separados, sino que empiezan a formar, un estado en común, que en este caso, es un estado ligado, que es un estado ligado, bueno, los leptones, ahora estamos haciendo, toda una descripción, después, ustedes van a ver, esta tabla, que les pueda mostrar, y van a ver, todo el sentido, por qué esa tabla, está ordenada, de esa manera, pero básicamente, los leptones, que se conocen, donde los cuales, ustedes conocen, el electrón, porque es el que, han oído hablar siempre, son básicamente, seis, que están, ordenados, por, tres familias, la familia uno, la familia dos, y la familia tres, donde estas partículas, tienen, un cierto tipo, de, característica, vamos a ver, qué significa eso, interactúan, interactúan, electromagnéticamente, y, débilmente, vamos a ver, más adelante, aquí solamente, quédense con la idea, de que tenemos, dos leptones, y estos leptones, interactúan, usando, dos tipos de interacción, electromagnética, e interacción débil, cuál es la gracia, de estas partículas, por un lado, tenemos que, un grupo, que son los grupos, de los neutrinos, que es neutrino electrón, neutrino muón, y neutrino tau, son leptones, con carga eléctrica, nula, o sea, son neutros, eléctricamente hablando, y por otro lado, el otro grupo, tenemos partículas, que son, el electrón, el muón, y el tau, donde todas ellas, tienen carga eléctrica, menos, el valor absoluto, de la carga eléctrica, y el electrón, o sea, si se dan cuenta, por qué le llamábamos, familia, en un caso, y en el otro, es básicamente, porque en cierta manera, la familia 2, es una copia, de la familia 1, y la familia 3, es una copia también, de la familia 1, o sea, son tres réplicas, de la misma estructura, pero, cada uno de ellos, tiene características, diferentes, ¿a qué me refiero, características diferentes? cada una de estas partículas, tiene masas, que son, no son iguales, por ejemplo, el electrón, tiene una masa, de, 500, kiloelectrón volt, partido por c cuadrado, vamos a ver estas unidades, mientras que el tau, es una partícula, que tiene una masa, del orden de 1,6, giga electron volt, partido por c cuadrado, vamos a ver, qué significa esto, pero por el momento, quédense que, el electrón, es el más ligero, de los leptones, cargados, porque, viene el electrón, con una cierta masa, el mono, un poquito más pesado, y el tau, mucho más pesado, en los neutrinos, el valor de la masa, todavía es desconocido, solamente se sabe, que hay diferencias, entre los valores, de las masas cuadradas, de estas partículas, que están, se están, eh, observando, o reduciendo la incerteza, a nivel experimental, pero en principio, en el modelo estándar, en el modelo que vamos a estudiar, de física de partículas, estas partículas, son, no tienen masa, por eso, haber observado, que, existen relaciones, entre las diferencias, de las masas, y por ende, que las masas, no son nulas, ya es un hecho, de que existe física, más allá, de la física, del modelo estándar, que vamos a ver en el curso, eso significa, que todavía el campo, se está desarrollando, el campo del área de investigación, entonces, eso lo hace súper interesante, y por eso, ya el modelo, que vamos a ver en el curso, es una buena base científica, una buena base, en física de alta energías, pero, no es todo lo que hay, en física de alta energía, porque todavía se está construido, bueno, ¿cuál es la gracia de los leptones? o de los leptones, que tenemos acá, en este caso, como les decía, el electrón, que es el leptón, más ligero, de los cargados, forma, estados ligados, con los núcleos atómicos, y forma lo que es el átomo, básicamente, las distintas capas atómicas, y las distintas capas electrónicas, y las distintas capas electrónicas, pueden, intercambiar electrones, con otros átomos, y eso, forman las moléculas, etcétera, etcétera, de hecho, todos estos estados ligados, que forman, por ejemplo, el electrón, se deben, gracias a distintos tipos de, fenómenos, uno, es la interacción electromagnética, ya que el núcleo atómico, va a ser cargado positivo, y el electrón, como es cargado negativo, siempre va a haber una atracción, por otro lado, va a haber, el momento angular cuántico, que ayuda al electrón, que no se caiga dentro del núcleo, y se termine, anulando con el núcleo, en cierta manera, básicamente, las distintas capas atómicas, están relacionadas, con el momento angular, del orbital, y también, el electrón en sí, y también, existe el principio de exclusión de Pauli, eso que quiere decir, que, por lo menos, el electrón, no se puede juntar, con otro electrón, que tenga exactamente, las mismas características, por ejemplo, en la primera capa, en el átomo de hidrógeno, ustedes van a tener, un electrón, que tiene el spin para arriba, y otro electrón, que automáticamente, se va a poner, con el spin para abajo, porque eso es la configuración, de energía, que es más conveniente, para el orbital, primer orbital, del átomo de hidrógeno, pero, todas esas reglas, las reglas de interacción, electromagnética, el momento angular cuántico, el principio de exclusión, nos permiten explicar, por qué, si tomamos lo que es, la molécula de agua, esa molécula de agua, todos los que vieron, teoría electromagnética, en un momento, hablábamos del momento dipolar, porque esa molécula, tiene un momento dipolar, el agua, y también, que la separación, entre los dos, átomos de hidrógeno, que forman la molécula de agua, H2O, tienen una distancia angular, de 104.5 grados, de separación entre ellas, entonces, eso, esa forma, tan característica, que tiene el agua, permite al agua vibrar, vibrar en el sentido, de que puede absorber energía, en forma de vibración, y también, actuar, como es dipolar, uno de los elementos, que puede combinarse, y disolver, y servir, como uno de los solventes, mejores de la naturaleza, y casi toda nuestra química, se basa en poder, procesar el agua, de alguna u otra forma, de manera biológica, entonces, en ese sentido, partiendo de cosas, tan básicas, como la interacción electromagnética, como funciona el momento angular cuántico, y el principio de exclusión, podemos darle sentido, a las observaciones, que ocurren, en físicas, que son a escalas más grandes, por ejemplo, en la molécula, o en este caso, en la molécula de agua, lo mismo va a pasar, con la cafeína, porque la cafeína, tiene esa forma tan particular, son las mismas reglas, que se están aplicando, a objetos, que tienen cada vez más elementos, bueno, de ahí vienen los hadrones, o los quarks, que les nombré, actualmente, o sea, anteriormente, en este caso, los quarks, que son parte, forman también estados ligados, y forman lo que se conocen como hadrones, hadrones, de hadro, que significa pesado en griego, y los hadrones, a su vez, se van a dividir en dos clases, que son los mesones, y los variones, aquí, si se dan cuenta, empieza a aparecer un montón de palabras, que tal vez ustedes no conocían, pero que es importante, empezar, a nombrarlas, para que el oído, se le acostumbre, entonces, aquí también, los quarks, en su forma, de estado ligado, o sea, en su forma de hadrones, también siguen reglas, de, que permiten formar estos estados ligados, uno es, la interacción nuclear fuerte, que permite a estas partículas, que vamos a ver más allá, que significa interacción nuclear fuerte, formar estados ligados, también, les afecta, su momento angular cuántico, porque van a ser parecidos a los electrones, por ejemplo, van a tener spin, van a estar ahí, interactuando, también, electromagnéticamente, que no lo incluye aquí, también tiene interacción electromagnética, van a ver reglas de selección, ya que, las partículas estas, son un poquito más complicadas, que los leptones, y lo veremos, y también existe, el principio de exclusión, de Pauli, para estas partículas, de esta manera, estas partículas, que en principio, para este caso, simplemente estamos incluyendo, tres quarks, no, cuatro quarks, en estos diagramas, uno los puede ordenar, siguiendo lo que son, estas reglas de selección, principio de exclusión, etcétera, etcétera, y van formando, los distintos estados ligados, pero si se dan cuenta, si analizamos, por ejemplo, a ver, busquemos, uno de los padrones, más conocidos, que un barión, es el protón, y el neutrón, y, ¿dónde están aquí? están, acá está, acá está el protón, y el neutrón, está, acá, básicamente, básicamente, de estas partículas, que son, fundamentales, que son los que forman, el núcleo atómico, ya sabemos que, existen reglas, de cómo, agruparlas, estas partículas, de tal manera, que producen, en este caso, al protón y al neutrón, que son los bariones, que conocemos, que son los bariones, que forman el núcleo atómico, pero también, existe otro montón, de bariones, que tal vez, ustedes no tenían, ideas, que existían, por ejemplo, el sigma 0, C, o lo que sea, que está formado, por distintos quarts, en distintas configuraciones, aquí, lo que ven aquí, en bajito, son las distintas, qué tipo de quarts, se está formando, qué cosa, y también, si lo juntan, de otra manera, con otra regla de selección, forman otro tipo, de bariones, todo esto, si pueden leer aquí, el caption, de la figura, que está acá, básicamente, nos está diciendo, que detrás, de esto, interacción fuerte, el momento angular, cuántico, regla de selección, el principio de discusión, todas esas reglas, que permiten formar, estados ligados, están relacionados, con, grupos de simetría, y por lo tanto, aquí, en la formación, de estados ligados, siempre va a estar, metiéndose entre medio, lo que es la teoría del grupo, la misma teoría del grupo, que vamos a ver en el curso, nos sirve, para poder explicar, y predecir, la formación, de estados ligados, debido a distintas partículas, en este caso, son los bariones, o los barrones, en cierta manera, que son los estados ligados, formados por los cuartos, entonces, las simetrías, también van a ser, esenciales, en el curso, pero las vamos a ir viendo, y ustedes se van a dar cuenta, que, poder explicar física de partículas, utilizando simetrías, es infinitamente más fácil, que tratar de, simplemente, machacar, las distintas, fenómenos, de por qué las partículas, se forman, así, sin ninguna regla, de explicarlos, a priori, entonces, ¿cuál es la gracia? ya les mostré un poquito, que tenemos la interacción, la materia, adrones, leptones, y quarks, que son los que forman, adrones, el nucleotómico, las capas electrónicas, etcétera, 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 pero, no hemos hablado de las interacciones, o por qué eso ha estado ligado, están constantemente hablando, y por qué se forman, ya que necesitan tener, algún tipo de, forma de, comunicar, lo que está pasando, entonces, tenemos por un lado, tenemos por un lado, me faltó un, tenemos por un lado, este, que está acá, antes de la, perdón, ahí se me saltó la, se me saltó una transparencia, ahí está, ahí se fue el principio, el, claro, porque estaba hablando de los quarks, y de ahí nos saltamos muy brusco, a las interacciones, ya que, no les conté, cuál es la gracia de los quarks, básicamente, los quarks, aquí de nuevo, ven una tabla, son en principio, seis quarks, los que observamos, o los que, inferimos, porque forman siempre, estados ligados, estas cosas, donde, estos, quarks, donde estos quarks, interaccionan, de manera, interaccionan, electromagnéticamente, como los leptones, débilmente, como los leptones, pero también, existe un nuevo tipo de interacción, que lo vamos a adquirir ahora, en la transparencia, que vamos a ver a continuación, que interaccionan fuertemente, que es lo novedoso, que tienen los quarks, que es lo otro novedoso, que como son seis, también existen en tres familias, la familia uno, la familia dos, y la familia tres, y estos tres grupos de familias, que son como réplicas, una de la otra, también tienen una gracia en particular, aparte de los nombres, que son bastante descriptivos, simplemente, tenemos el quark up, que está en la parte de arriba, de esta tablita, el quark down, que está en la parte de abajo, charm strange, top bottom, y la idea de que estos quarks, tienen una particularidad, que lo hace distintos, a sus hermanos leptones, que tienen carga eléctrica, que no es directamente, la carga del electrón, o un múltiplo de las cargas eléctricas del electrón, sino que son, cargas eléctricas fraccionarias, y cuál es lo más interesante, de que tengan carga eléctrica fraccionaria, de que los estados ligados que forman, tienen carga eléctrica entera, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, el protón, bueno, el protón, bueno, el protón, un protón más, que tiene carga eléctrica positiva, es la combinación, si vemos en lo que veíamos antes, es la combinación de, tres quarks, dos quarks up, y un quark down, ¿eso qué quiere decir? Si contamos las cargas eléctricas, tenemos, dos cargas, de esta, tenemos cuatro, tercios, carga eléctrica, porque son esos dos quarks up, y después, un quark down, que es menos un tercio, y por lo tanto tenemos, bueno, tres tercios, que es, la carga eléctrica, del electrón, o sea, el valor de la carga eléctrica del electrón, en valor positivo, por lo tanto, una de las cosas interesantes, que ya, uno puede empezar a ver, al nivel de los quarks, y de esta, que tenga carga eléctrica fraccionaria, es que, los estados, que nosotros vemos en la naturaleza, los finales, átomos, núcleos, y edad, siempre son, números enteros, o múltiplos enteros, de la carga eléctrica del electrón, nunca hemos visto, en la naturaleza, una partícula, con carga eléctrica fraccionaria, que esté libre, o sea, que se mueva libremente, estos que están acá, sabemos que tienen carga eléctrica fraccionaria, pero forman, nunca los va, uno los va a ver libres, porque van a estar, interactuando, y van a formar estructuras, que son los protones neutrones, y todos los variones, y esa pirámide que les mostré al inicio, entonces esta es una de las cosas que se pone, empieza a poner interesante, y se empieza a poner un poco de puzzle, de partículas, porque ya tenemos, los seis leptones del inicio, más, seis, quarks, en esta descripción, que a su vez, cuando yo hablo de seis, estoy hablando de seis, que podemos clasificar según, electromagnético, y débil, pero, cada uno de esos seis, tiene tres más, que son los que, se comunican, a través de la interacción fuerte, o sea, en realidad, son dieciocho, quarks, si lo quieren ver, ahora, más adelante, vamos a ver, qué significa que sean dieciocho, en sí, pero básicamente, ustedes se tienen que quedar con la idea, de que tenemos seis leptones, y seis quarks, igual hay una cierta simetría, en cuanto, a la representación, porque hay seis, seis, de cada uno, de los dos tipos, los quarks, tienen carga eléctrica fraccionaria, pero, lo más interesante, es que los quarks, siempre los vemos, como estados ligados, y son los que permiten, que el átomo funcione, como tal, con su núcleo atómico, con carga positiva, en el caso de los protones, y con los neutrones, que no lo nombré aquí, porque me fui directamente al protón, el neutrón, es un estado ligado, lo vemos acá, U de D, o sea, Up, Down, Down, que en este caso, vemos las cargas eléctricas, van a ser, dos tercios, el Down, menos un tercio, y menos un tercio, y si se dan cuenta, esto nos da, si lo sumamos, nos da, carga eléctrica, vale cero, y aquí también, se cumple que, podemos explicar, por qué el neutrón, tiene carga eléctrica nula, y por qué el protón, tiene carga eléctrica positiva, gracias, a la presencia, de estos cuartos, ahora yo le estoy contando, la historia, partiendo, por, el fundamento, yendo hacia arriba, de por qué el protón, y el neutrón, son así, experimentalmente hablando, primero se estudió, el protón, y el neutrón, se hicieron chocar, protones y neutrones, o le hicieron chocar, también electrones, a los protones y neutrones, para estudiar, a estas partículas, que estaban componiendo, a los núcleos, pero, ahora tenemos que tomar, algún tipo de perspectiva, y nosotros vamos a tomar, una perspectiva, que es de abajo hacia arriba, en el sentido, que vamos a partir, de lo fundamental, y vamos a ir construyendo, lo más complejo, y no, como sería, la descripción, de la física partícula, de manera histórica, necesitamos ir a estudiar, y definir, todo lo que fue, el scattering, de la interacción, de Thomson, y etc, como se descubre electrónico, vamos a partir ya, con la base matemática, bueno, ahora sí, las interacciones, que era lo que, se había colado, una transparencia antes, son lo que nos permite, y lo que logra, que estas partículas, se estén comunicando, una con otra, siempre, y como les había dicho, que los electrones son, interaccionan, electromagnéticamente, y débilmente, mientras que los quarks, interaccionan, electromagnéticamente, débilmente, y fuertemente, siempre se nos va a quedar, un tipo de interacción, que fuera, en el caso, de la física partícula, no estoy diciendo, que no exista, simplemente que, no la vamos a describir, en este curso, que es la gravedad, o sea, ustedes, tienen que pensar, que, las únicas interacciones, de las cuales, tenemos, noción, de que funcionan, súper bien, al nivel cuántico, son, la interacción, electromagnética, la interacción débil, la interacción fuerte, cada una de ellas, tiene su particularidad, la, la electromagnética, tiene, como, partícula, mensajera, de este tipo de interacción, al fotón, y ustedes ya saben, que el fotón, es, lo que forma, al campo electromagnético, y gracias al fotón, nos permite ver, podemos ver, los que hacen astronomía, pueden ver, la estrella, que está muy lejos, porque el fotón, tiene una particularidad, que se puede propagar, por el espacio, y es una interacción, de largo alcance, eso significa, que hay objetos, que estén muy separados, pueden sentir, la presencia del otro, mientras, se comuniquen, con la interacción, electromagnética, claramente, en cierta manera, el electromagnetismo, se parece, en algunos aspectos, a la gravedad, porque también, es una interacción, de largo alcance, mientras, tenemos, otro tipo de fuerzas, que no son tan evidentes, para, para el día a día, pero que son súper importantes, para el día a día también, como es la interacción débil, donde, los mediadores, o las partículas, que, proveen la información, de partículas, que interaccionan débilmente, se le llaman, los bosones Z, y W, más menos, los W cargados, si se acuerdan, la primera, al inicio de toda la clase, había un, un gráfico, donde salía, las distintas, las distintas, partículas, en una vez, el bosón Z, vale, el, por lo tanto, esas partículas, son las que nos van a mediar, lo que se llama, la interacción débil, donde entra la interacción débil, por ejemplo, en las reacciones nucleares, el sol, básicamente, ilumina, o sea, está activo nuclearmente, hablando, y también, no se le agota, su, 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 combustible nuclear, tan rápido, gracias a que esta interacción débil, es muy débil, débil, que no se compara a la electromagnética, la electromagnética, es mucho más intensa, que la interacción débil, y por eso le llamó débil, aunque entra ahora, con un poco de nombre, medio raro, que no tiene una descripción, muy evidente, de que algo sea débil, porque es de interacción débil, o débil, de que tiene, simplemente no tiene fuerza. Por otro lado, siguiendo con los nombres bastante particulares, tenemos la interacción fuerte, o interacción nuclear fuerte, que en este caso, es la que permite al núcleo atómico, y en especial, a los protones y a los neutrones, mantenerse como protones y neutrones, o sea, como objetos ligados. La idea de esta fuerza, es la fuerza que interactúa solo con las partículas, que son tipo quarts, o de interacción fuerte, y el mediador, en este caso, se le llama gluón. El gluón, es una partícula, sin masa, de hecho no la puse aquí, perdón, por ejemplo, el fotón, tiene masa cero, o básicamente, si van a las cotas experimentales, tiene una masa de 10 a la menos 30 y tanto, el giga electron volt, que es casi cero, ya que todavía no se, experimentalmente hablando, no se ha excluido que no tenga masa, simplemente que es una masa ridículamente pequeña, que es compatible con que sea cero. Las masas de estos pozones CTW, que no les comenté, es del orden de los 100 giga electron volt, vamos a ver qué significan todas estas unidades, que estoy hablando, partidos por C cuadrado, y la interacción fuerte, tiene masa también, la masa de estos gluones, del gluón, es cero. Si es cero, entonces, ¿por qué vive tan, por qué no le gusta, por qué no veo gluones, dando vuelta por el universo? Básicamente porque, esta es una interacción, que es fuerte, y que se llama autointeractuante. ¿Cuánto? Bueno, no se entiende la letra, pero dice ahí, autointeractuante, eso significa que un gluón puede interaccionar consigo mismo, a medida que se mueve. Entonces, básicamente, un gluón no puede volar libre por el espacio, porque choca con él mismo a cada momento, y por lo tanto, no es una interacción de largo alcance, sino que es bastante reducido el alcance que tiene. ¿Cuál es la otra grasa de los gluones? Que en realidad no es un gluón, son ocho. Entonces, si le ponemos aquí los numeritos, del número de partículas que están metidas acá, son ocho partículas, una partícula que es solamente la electromagnética, y aquí tenemos tres, porque son el Z que es neutral, y las dos cargadas forman tres. Entonces, si se dan cuenta, también aquí empiezan a aparecer números, que nos indican, que hay algún tipo de objeto matemático, que está detrás de ellos, que lo vamos a ver más adelante. Y importante aquí, y es la gravedad, como les decía, la gravedad en el contexto de física partícula, no es importante, no porque la gravedad no sea importante, o interesante en sí, sino que las partículas, con las que estamos lidiando, tienen una masa tan pequeña, y la interacción gravitacional, es tan ridículamente pequeña, de que no presenta ningún efecto, sobre la física de partículas en sí, excepto en ambientes de gravedad muy intensa, como por ejemplo cerca de agujeros negros, o otro tipo de fuentes de gravedad, muy intensa, como les decía, donde el efecto aún no se entiende bien, de cómo se apunta la física de partícula, con la gravedad en sí, o la realidad general, si lo quieren ver. A pesar de que toda la física de partícula, tiene dentro la relatividad especial. Bueno, ahora, para ir cerrando, porque sin querer, bueno, igual tuvimos la introducción al inicio, que nos demoramos un poquito, entonces, vamos a pasar un poquito, de la hora básica de clase, que tenemos que hacer con la Model A Online, pero cuando hablemos de procesos, vamos a tener una descripción pictórica de estos procesos, que no quiere decir, que hay que verlo siempre con calma, porque describirlos, estos procesos, ya puede ser una forma diagramática de describirlos, que no tiene relación con la cinemática, si lo quieren pensar, del objeto en sí, simplemente una descripción de un concepto, para que sea más fácil, para nosotros poder entender lo que está sucediendo, pero no quiere decir que esté sucediendo textualmente, como el dibujo lo está mostrando. Bueno, entonces, como les decía, las partículas en sí, siempre van a interactuar, intercambiando otras partículas. Este es el caso, por ejemplo, de, el, ah, mira, hay una, había preguntas, ya, bueno, no les comenté al inicio, pero, si van a hacer preguntas, mejor me la hacen, se quitan el micrófono y la preguntan, porque, el, porque el chat, básicamente, no me muestra que tengo una pregunta, porque estoy en pantalla completa, con el, con, con el libre office, pero bueno, ahí creo que la pregunta la hicieron, y la respondieron, parece, pero bueno, vamos a ir al final de la clase, o sea, cuando termine esta parte, vamos a hacer una sesión, para que ustedes puedan hacer preguntas, y vamos atrás con la materia, cuando sea necesario, pero bueno, como les decía, cuando vamos a describir una partícula, o un proceso, ya que la partícula por sí, en sí sola, no es tan interesante, sino cómo interacciona, con el resto de lo interesante, lo vamos a utilizar, básicamente, utilizando lo que son, lo que se llama, un diagrama de Feynman, porque se llaman diagrama de Feynman, Richard Feynman, empezó a popularizar, esta forma de describir, los procesos, que es básicamente con dibujos, y de esa manera, se hace mucho más fácil, entender los procesos en sí, pero detrás de un dibujo, hay matemáticas, no es un dibujo, simplemente porque se le ocurre dibujar, entonces, en este caso, tenemos, lo que es, la interacción de un electrón, con otro electrón, yendo, a un electrón, y otro electrón, básicamente, dos electrones entran, dos electrones salen, cuál es la gracia, de estos dos electrones, que hay un fotón, que está comunicando, la interacción en sí, y lo que está haciendo, en esta forma, si lo quieren ver, si es que esto fuera como una cinemática, en este caso, está diciendo que viene un electrón, con otro electrón, se intercambia en un fotón, y este fotón, básicamente, imagínense que son dos partículas cargadas negativas, se van a repeler, entonces, debido a que cada una sintió la presencia del otro, cambian su rumbo, y salen, según las flechas que les estoy indicando, donde las flechas serían, en cierta forma, la dirección que van tomando, debido al tiempo que va transcurriendo, entonces, en este caso, yo les estoy mostrando que, la flecha del tiempo, parte de dos electrones, como estados iniciales, y terminan, como dos electrones, en estado final, partículas entran, partículas salen, esa va a ser la regla básica, de los procesos, dentro, de lo que está ocurriendo acá, vamos a estar hablando, de procesos, relacionados con la fila de partículas, así que son del mundo cuántico, más después de cuántico, con Q, que van a estar, imagínense que dentro de esto, hay una burbuja, donde esta burbuja, va a ser, cuántica, no quiere decir, que sea una burbuja, como burbuja cuántica en sí, pero imagínense que hay, una región del espacio, del espacio-tiempo, y del espacio de fase, de estas partículas, donde, los procesos cuánticos, son relevantes, y son los que producen, el proceso en sí, que el electrón, le traspase su información, a través de un fotón, y que el otro electrón, también le mande información, a través de un fotón, entonces, en este sentido, vamos a tener, lo que son, estados iniciales, dos electrones, y estados finales, dos electrones, que son los que salen, después de haber, ocurrido el proceso, de interacción, a través del fotón, pero si se dan cuenta acá, el fotón, igual puede ser un poco, un poco, idealista, en pensar de que siempre, de que solo, del que el fotón, vino así nomás, e interaccionó, tal vez alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa si este electrón, me emite, bueno, me emite un fotón, y lo golpea por allá, o otro fotón, y lo golpea, de manera oblicua, básicamente, por eso, les digo que, el diagrama de Feynman, no está indicando, qué está ocurriendo, en función del tiempo, simplemente, una descripción de gramática, básicamente, poner el fotón, en horizontal, en este caso, incluye todos los casos, oblicuos, que ustedes puedan pensar, ahora, eso también, lo podemos pensar, de otra manera, recién yo les dije, que pensasen, que el fotón, el tiempo, más o menos, va avanzando, hacia arriba, en el sentido, que el estado inicial es abajo, el estado final es arriba, también podríamos pensar, en este diagrama, de otra manera, de que el tiempo, transcurre, por ejemplo, hacia la derecha, en ese sentido, nosotros tenemos que, estas partículas, son nuestros estados iniciales, mientras que, estas que están acá, son nuestros estados iniciales, entonces, qué está pasando acá, de raro, tenemos un electrón, está chocando, con otra partícula, que, parece electrón, o sea, tiene, tiene la letra E, como el electrón, se juntan, dan nacimiento a un fotón, ese fotón, después de un cierto tiempo, o algo, se desarma, y da nacimiento, de nuevo, a estas partículas, que son tipo electrón, entonces, en este caso, estamos analizando, un mismo proceso, un mismo diagrama, que detrás de él, va a haber, un objeto, que se va a llamar, amplitud scattering, o amplitud de interacción, pero, lo estamos viendo, ahora lo estamos interpretando, de una manera distinta, entonces, acá, lo importante, y por qué, les vamos a hacer, mucho énfasis, a estos diagramas, durante todo el curso, simplemente aquí, no es necesario, que usted entienda, lo que está pasando directamente, pero sí, qué es lo que va a suceder, más adelante, cuando lo vayamos analizando, con calma, de este tipo, de diagramas, entonces, por ejemplo, cuál va a ser la gracia, de aquí, sin, sin, sin adelantarles mucho, vamos a tener que, en esta cosa, que está aquí, en el puntito, donde se juntan, estas tres líneas, va a aparecer, la carga eléctrica, la vamos a poner, Q sub E, la carga eléctrica, para que no se confunda, con el electrón, lo mismo aquí, Q sub E, entonces, básicamente, este tipo de procesos, donde está, el fotón, va a estar siempre relacionado, con las cargas eléctricas, y por lo tanto, con las, interacciones electromagnéticas, ciertas cosas, en vez de Q, en vez de electrones, perdón, fuesen, quarks, entonces, imagínense, que aquí vamos, y, ponemos un quark, otro quark, otro quark, otro quark, otro quark, podríamos tener, que la interacción, aparte, puede ser electromagnética, porque estas partículas, tienen carga eléctrica, también, podríamos tener interacción, relacionada, con, los gluones, porque ese es otro tipo, de partícula, que está presente, podríamos tener, los gluones, y también, a ver si esto me deja, cambiar el color, así, también, vamos a ponerlo azul, también, podríamos tener, que aparte, hay una interacción, como yo les dije, también, interaccionan, interaccionan débilmente, podríamos tener, que existen, las partículas Z, y W más menos, dando vuelta por aquí, aquí, van a haber otro tipo, de reglas, que vamos a ir analizando, durante el curso, que lo van a hacer, importante, bueno, como les decía, si tienen preguntas, me las van diciendo, se desmutean, y me las dicen mejor, porque, como les dije, a veces, el chat de esto, no me avisa, si hay una pregunta, bueno, uy, me salí, sin querer, ahí, ya, entonces, para ir, terminando, la clase de hoy, porque ya, no, queda nada de tiempo, igual vamos a volver, a ver esto mañana, especialmente, la última parte, que, que, que no vamos a alcanzar, a ver con tanto detalle, pero si va a ser importante, es que, vamos a simplificar, el lenguaje, en altas energías, como ya se pueden, haber dado cuenta, cuando hablábamos, al inicio, del curso, tenemos el hecho, de que, los tamaños, o las distancias, que se trabajan, por ejemplo, el protón, ya tiene 10 a la menos 15 metros, no vamos a andar, arrastrando 10 a la menos 15, para todos lados, cuando estemos hablando, del tamaño, del radio del protón, entonces, existe un sistema, de unidades, que es el que se usa, en alta energía, que se llaman, unidades naturales, que nos permite, se permite, largamente, simplificar, la notación, y por ende, reducir, los posibles errores, algebraicos, que uno pueda acarrear, donde, la idea es que, en el sistema, por ejemplo, aquí tenemos el sistema, el sistema internacional, las distintas constantes, que nos definen, algunos parámetros, dentro del sistema internacional, como la velocidad de la luz, H barra, la constante de Boltzmann, la permitividad del vacío, etcétera, 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 que están en su unidad, en metros partido por segundo, mega electron volt segundo, electron volt Kelvin, a la menos uno, Faraday por metro, partido por metro, etcétera, valen, uno, eso significa, que estamos rescalando, muchos, de los parámetros, muchas de las dimensiones, que usualmente, nos estamos acostumbrados, como un metro, ahora van a estar, rescaladas, para que sean, más naturales, a los procesos, donde, estemos relacionados, con, procesos que sean, relativistas, porque la velocidad, de la velocidad de la luz, ahora va a ser C, donde sean cuánticos, porque el parámetro, que antes era, 10 a la menos 22, para empezar a encontrar, un límite cuántico, ahora va a ser, el orden uno, si quisiéramos estudiar, procesos que tienen que ver, con temperatura, también, ya vamos a estar, en un régimen, donde podría existir, temperaturas, y también, con la interacción, electromagnética, en este caso, con la permitividad del vacío, que nos permite, redefinir, definir lo que es la carga eléctrica, etc. Entonces, ¿cuál es la gracia, de estas unidades naturales? Si se dan cuenta, estamos haciendo, que los metros, se equivalgan a los segundos, gracias a la velocidad de la luz, de que, los mega electron volts, de la, del H barra, sean equivalentes, a los segundos también, de que los electron volts, sean equivalentes, a los Kelvin, de que los faras, a los metros, y como los metros, es equivalente a los segundos, a los mega electron volts, vamos a tener equivalencia, entre todas esas unidades, de esa manera, vamos a poder explicar, ya sea, la energía, que por lo generalmente, en, al nivel relativista, es MC cuadrado, lo vamos, vamos a poder explicar, simplemente, como la masa, el momentum, de una partícula, que es MC, vamos a poder explicar, en términos, de la masa, y la masa, como masa, y todos van a quedar, en unidades de energía, entonces, eso significa que, muchas de las, que antes teníamos, que andar arrastrando, las unidades, muchas de las unidades, siempre van a ser energía, y por lo tanto, tenemos que mantener, siempre la información, de qué es lo que estábamos, calculando al inicio, simplemente, ya la unidad, por unidades, no podemos sacar, un observable, sino que siempre, tenemos que estar atentos, de que queríamos observar, desde el primer instante, la temperatura, ahora va a tener, unidades de energía, y, las unidades, de tiempo y distancia, van a tener, unidades de energía, a la menos uno, entonces, básicamente, en el sistema, de unidades naturales, todas las unidades, que ustedes conocen, del sistema internacional, se pueden expresar, ya sea como energía, o como, como potencias de energía, ya sea, potencias positivas, o potencias inversas, de esa manera, por ejemplo, como les decía, un giga electron volt, de energía, ustedes pueden ver, que equivale a 1.6, por 10 a la menos 10 joules, es una equivalencia directa, de energía con energía, la masa, un giga electron volt, de un objeto, que tenga una masa, de un giga electron volt, va a equivaler, a 1.78, o 10 a la menos 27 kilogramos, ya se dan cuenta, que los tamaños, ya se hacen, la escala, para la física, de estas partículas, y la otra, ya se separan mucho, las distancias, de un giga, a la menos uno, van a significar, de a la menos 25, en segundos, etcétera, 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 al fin y al cabo, las unidades naturales, nos simplifican, la vida un montón, especialmente, porque solamente, con una unidad, podemos expresar, todo el resto, de las cantidades, que estamos acostumbrados, entonces, en este caso, para el curso, vamos a utilizar siempre, los giga electron volt, porque son los que están, adecuados, para lo que queremos ver, entonces, por último, para que ustedes, hagan de ejercicio, de aquí a mañana, total es súper fácil, simplemente pueden revisar, en el libro, o tratar de ver las fórmulas, que se acuerdan, de tratar de describir, lo que son las fórmulas, que permiten definir, las conversiones, entre la unidad, del sistema internacional, y las naturales, yo se la emprendí, puse que las constantes, las hice igual a uno, pero esas constantes, nacen, de fórmulas matemáticas, que relacionan, la relatividad, la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, y la otra pregunta, que les voy a dejar, para que vean mañana, es, cuáles son las unidades, naturales, que tiene la carga eléctrica, porque la carga eléctrica, es Coulomb, como expresan el Coulomb, en términos del MKS, y como eso, se transforma, en unidades de energía, y eso lo vamos a hacer, si tienen dudas, díganmelas, me las pueden hacer, vamos a, si hay preguntas, las hacemos ahora, si no, las continuamos mañana, y eso, básicamente, si no tienen dudas, igual me paso un poco en la hora, porque tenemos que terminar, a las 3 y media, empezamos a las 4 y media, y van a ser la hora, de que termine el módulo, pero, eso, si tienen preguntas, me las hacen, las pueden hacer ahora, o mañana en la mañana, Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, yo tenía una pregunta, la realicé por medio del chat, no sé si me escuchas, sí, te escucho perfectamente, sí, pero no sé, me la respondió, me parece, una estudiante, una compañera, un compañero, no sé, pero, sí, me pareció pertinente la respuesta, pero no sé, pues, si tú pudieras decir algo más, respecto a eso, me quedó la duda, de que, ¿qué pasa con, con los neutrinos, tienen una carga, cero, tienen una masa cero, e interactúan, o tienen una masa determinada, muy pequeña, ¿qué pasa con eso? Claro, los neutrinos, son partículas especiales, en la física partícula, por el hecho que son, como tú decías, son de carga eléctrica nula, masa casi nula, porque no son de masa nula, pero, dentro del mismo esquema de interacción, ellos sí interactúan, no interactúan electromagnéticamente, porque tienen carga eléctrica nula, pero sí interactúan débilmente, o sea, indirectamente, tienen algún tipo de carga, pero no es una carga eléctrica, es una carga débil, entonces, digamos que los neutrinos, a pesar de que son cero, cero en muchas cosas, en otras cosas, son distintas de cero, y por eso son tan interesantes, y permiten, completar, el puzzle de partículas, en el modelo estándar, digamos, sin adelantarme mucho en el curso, los neutrinos, con los electrones, el neutrino electrón, con el neutrino, el neutrino electrón, con el electrón, están emparejados, básicamente, porque, dentro, entre medio de ellos dos, como existe la interacción débil, la interacción débil, permite pasarse de la, de la, de la línea inferior, a la superior, de la, de la tabla, vamos de nuevo, o sea, en este sentido, cuando uno describe, o cuando describamos, el modelo estándar, o las interacciones, de estas partículas, las interacciones débiles, yo sé que, electromagnéticamente, un electrón, puede hablar con otro electrón, o sea, yo tengo otro electrón, estos dos, hablan a través de un fotón, pero si yo quiero, que un electrón, hable con un neutrino, el electrón neutrino, van a tener que, hablar, mediante, un bosón cargado, aparte, estas partículas, en sí, como son, débilmente, electromagnéticamente, interactuantes, el neutrino, puede hablar, por ejemplo, con el mismo, con otro neutrino, a través, de un Z, mientras que el electrón, aparte del fotón, también tiene un Z, entonces, digamos que, al nivel, de, partícula, en sí, los neutrinos, no tienen, carga eléctrica, pero eso no lo excluye, de que no estén cargados, de otra manera, o sea, más adelante, vamos a empezar a hablar, de que en realidad, lo que uno habla de carga, es un concepto, bastante, amplio, porque, como yo decía, la carga eléctrica, uno habla de carga, pero se refiere a carga eléctrica, pero, técnicamente, uno le debería poner, apellido, a cada una de las cargas, también, si uno lo piensa, en cierto aspecto, la masa de una partícula, o la masa de un objeto, es la carga gravitacional, que tiene, en el contexto de fuerza, de la fuerza de la gravedad, entonces, en ese sentido, los neutrinos, a pesar de que sean neutrales, eléctricamente, y que tengan una masa, muy pequeñita, o nula, en el contexto del modelo estándar, no significa, que no estén cargados, solamente, que no es, la carga, a la que estamos, de acuerdo, muchas gracias, vale, ¿hay más preguntas? Si no, bien, mientras te hagan otra pregunta, te puedo aprovechar, de hacer la última mía, ¿puede ser? Si, estaba pensando, en el diagrama de Feynman, que pusiste, donde las partículas, interactúan por, a través de mediadores, ese, ese, electrón, que interactúa, con otro electrón, y que tú bien explicaste ahí, que, ese fotón, que aparece ahí, es fotón gamma, obedece de alguna manera, a la evolución temporal, entonces, me estaba preguntando, este modelo, respeta, la localidad, de la TR, ¿verdad? ¿La localidad de qué? Perdón, que justo se pusieron una... ¿De la teoría, de la relatividad especial? Sí. ¿Es decir, estos diagramas, son compatibles con ellos? Sí. La cosa que, la teoría, de la relatividad especial, a la que uno está, habituado, cuando habla de objetos, en realidad especial, está pensando en objetos que son, bueno, en el contexto de partículas, partículas reales, reales en el sentido, que tienen masa definida, tienen características bien definidas, las partículas que son mediadoras, o por ejemplo, en las que no escapan, del, del estado, en sí, imagínense que, ahí está, cuando yo les decía, que aquí hay una burbuja cuántica, que básicamente nos está diciendo, que delta P, delta X, mayor que H barra, y que delta E, delta T, mayor que H barra, y básicamente, eso es el principio de incerteza, de Heisenberg, dentro de esta burbuja, las partículas, que se mueven dentro, como no salen, no tienen que cumplir, alguna de las reglas básicas, por ejemplo, el fotón, que está mediando, este proceso, tiene masa distinta de cero, de esta forma, está como, uno está pensando, pero se está rompiendo, la regla del electromagnetismo, en realidad, no la está rompiendo, porque está protegida, por el principio de incertidumbre, que le permite, generar, una masa, distinta de cero, y propagarse, dentro de esa, pequeña burbuja, cuántica, en el sentido, que solo las partículas, que escapan de esa burbuja, son las que tienen que cumplir, las reglas, de los, campos clásicos, en este caso, el electrón, que sale fuera, tiene que seguir, siendo electrón, o comportarse, como electrón, si es que tiene, la carga eléctrica del electrón, la masa del electrón, el spin del electrón, y todas las características, que define un electrón, un fotón, capaz de acá, por ejemplo, imagínate que, en vez de que es electrón, bueno, que tenemos un electrón, volando por el electrón, espacio, y de repente, por ese motivo, ese electrón, emite un fotón, que sería, por ejemplo, la radiación sincrotron, o la radiación de Premstralum, este fotón, si cumple, las reglas, de lo que uno espera, de una, de un campo, guiado, por la, por la, por la electrodinámica, es un, una partícula, es un campo, con masa cero, y que tiene, dos polarizaciones, y que es parte del, del electromagnetismo, de toda la vida. Ok, dentro, dentro de esa cápsula, que mencionaste, cuántica, eh, se cumple localidad, es decir, nada podría viajar, más rápido que ese, ¿verdad? Claro. ¿O podría ser violada la localidad? ¿Perdón? ¿O podría ser violada la localidad, la localidad, la localidad, Einsteiniana, y dentro de esa cápsula cuántica? No, en ese, en ese contexto, no. Dentro de todo, igual, relatividad especial, sigue, sigue valiendo dentro de la cápsula cuántica. Lo único que, lo que se llaman las relaciones, las, las capas de masa, que significa que el P cuadra, o sea, que la energía, el cuadra, o sea, del punto de vista de relatividad especial, una partícula cumple lo que se llama la capa de masa, que es la energía al cuadrado, menos el momento al cuadrado, e igual a su masa al cuadrado. Esto es una partícula, lo que se llama real, o de la capa de masa. Esto, las partículas que viven fuera de esa burbuja, lo cumplen. Las partículas que están dentro de esa burbuja, no tienen por qué, ups, no tienen por qué cumplir esta relación. Ah, esta relación que está acá. O sea, ellos pierden la noción de que es masa, como masa, como una cantidad de, parte de su ocasión de movimiento. De acuerdo, comprendo. Gracias, Roberto. Vale. ¿Dónde está? Vale, si tienen preguntas, como les dije, si no, lo dejamos hasta acá, y mañana a las 9.55 continuamos con lo que nos queda. Que vamos a empezar a ver relatividad especial, etc. Y como la notación, que es un poquito distinta a la que han visto en otros cursos de relatividad especial, se utiliza para este, para este contexto de física partícula. eso, yo el video lo subo a YouTube apenas lo termine de procesar su. Bueno. Ok, te pasaste, gracias Roberto, chau, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, chao a todos.